¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. El que sí que puede ser, o lo que sí que puede ocurrir, porque puede pasar evidentemente, a pesar de que este año no sea el mejor para el Liverpool, es que Klopp esté muy interesado en Martin Odegaard. El otro día, frente al Arsenal en ese 0-3, en esa victoria brutal con dos goles de Diego Jota del Liverpool, después del partido se les vio charlando muy animadamente tanto a Jurgen Klopp como a Martin Odegaard. Bueno, yo creo que no es un secreto y no es casualidad que Martin Odegaard sea uno de los preferidos en la Premier o uno de los jugadores más queridos en la Premier por muchos entrenadores, precisamente porque desempeña un papel que curiosamente no pudo desempeñar en el Real Madrid, seguramente por la falta de confianza de Zidane, pero también por el excelente momento de forma de Modric y de Toni Kroos. Yo creo que eran jugadores llamados a ser sustituidos por Martin Odegaard, sobre todo Modric, y sin embargo lo que ha ocurrido es que Modric ha vuelto a sacar las garras y ha vuelto a demostrar que es un jugador excelente con muchísimo recorrido todavía en el Real Madrid. Pero en cualquier caso, lógicamente, Odegaard no significa que no esté a un nivel espectacular, tanto como para desempeñar un papel importante en cualquier equipo al que se le mande. Lo está haciendo en el Arsenal, dejadme que os diga, lo está haciendo en el Arsenal, y desde luego no va a ser el único equipo que esté interesado en hacerse ya de manera definitiva con la propiedad del jugador. Y es que no me extrañaría nada que Klopp entendiera que Odegaard puede ser un muy buen jugador para el centro del campo de Liverpool. Ya veis que precisamente este Klopp está muy abierto a cambios. Por ejemplo, el último ha sido el de Firmino y Diogo Jota. O sea, Diogo Jota está ganando una relevancia tremenda en el Liverpool a base de goles y Klopp es un entrenador es abierto, lo suficientemente abierto como para entender que se vienen nuevos cambios, que se vienen nuevos jugadores y que hay que estar muy atento. Y lógicamente, la progresión de Odegaard en la Premier está siendo espectacular y eso ha hecho que atraiga muchas miradas y evidentemente el entrenador alemán también. ¿Lo que puede pasar luego ya en junio? No lo sé. O sea, yo no sé si el Real Madrid va a extender la cesión de Odegaard, yo no sé si se va a quedar Zidane, si se va a marchar, qué va a hacer. Evidentemente esto va a depender mucho y va a influir en la decisión de Martín Odegaard. En fin, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero que desde luego Martín Odegaard puede despertar el interés de Euro en Klopp. Vamos, eso sin ninguna duda. Que luego ya le quieran fichar o no, eso ya es diferente. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. Jota Futuronfan.